Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Continúan haciendo hisopados en el departamento de Jalapa, así lo dio a conocer el doctor Carlos Duarte, subdirector del área de salud de este departamento. En nosotros, dentro de nuestras facultades, prácticamente es la vigilancia clínica a nivel de los pacientes o de las personas. Ya la decisión de cerrar un municipio o cerrar un departamento en sí, ya son directrices presidenciales, dependiendo también de la situación de casos que en algún momento se puedan dar. Entonces, en este caso, nosotros como Ministerio de Salud seguimos realizando nuestras acciones de vigilancia epidemiológica a nivel de esta enfermedad. ¿Cordones sanitarios se pudieran dar en colonias o barrios en donde hayan casos positivos? Sí, yo creo que ya lo hemos visto, ¿verdad? A nivel nacional, ¿verdad? Las acciones que se han realizado. Sin embargo, pues estas ya son decisiones presidenciales que en algún momento se toman. Doctor, se está registrando un incremento en los casos positivos en el departamento de Jalapa. ¿Ya se tiene coordinada algún tipo de acción o qué procedería si continúa este incremento? Bueno, nosotros ya prácticamente los protocolos se encuentran activados, ¿verdad? Los protocolos de emergencia. Definitivamente, pues nosotros nos hemos dado cuenta que estos casos aumentan, ¿verdad? Día a día, con día, ¿verdad? Y hasta el momento, pues nosotros prácticamente la vigilancia de estos pacientes ya se tiene en camino, ¿verdad? Ya todo lo que son los contactos de estas personas, pues nosotros como Ministerio de Salud debemos de darle el seguimiento correspondiente. Doctor, en el tema de hisopados, ¿se siguen realizando en el departamento de Jalapa? Sí, definitivamente, ¿verdad? Este es un tema de que tenemos que seguirle dando, pues, la mayor importancia posible, ¿verdad? Los hisopados se siguen realizando a aquellas personas que en algún momento, pues nosotros vemos que pueden ser sospechosos. ¿Hay algún número de hisopados diarios que tengan ustedes para realizar? Bueno, recordémonos de que no es el hisopado, pues no es a cualquier persona, ¿verdad? La persona, pues, debe de cubrir o cumplir una definición de caso para poderle realizar un hisopado.